¡Hola! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy con una nueva manualidad, con un nuevo proyecto que sé que les va a encantar. Vamos a trabajar el día de hoy recordatorios en jabones. Para eso trajimos a la especialista, a la profesora Andrea Sandoval. Profe, ¿cómo está? Muy bien, Paola. Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en Ideas que Innovan. Bueno, sin más vamos a ver la lista de materiales y ya volvemos en un minuto para empezar con este excelente paso a paso. Bueno, estamos de vuelta amigos con ustedes y hoy vamos a trabajar este lindo recordatorio para boda. Así que todos muy pendientes, muy pendientes del paso a paso que vamos a hacer. Y profesimas, ¿cómo empezamos a hacer este hermoso proyecto del día de hoy? Bueno, este lindísimo proyecto lo vamos a elaborar en base para jabón de glicerina. La base viene en esta presentación. Lo que vamos a hacer es picarla muy finamente y ponerla a fundir al baño María. A partir de ya algunos minutos pues va a estar completamente fundida y voy a utilizar un molde, en este caso puedo utilizar un molde de acetato. Lo voy a engrasar, yo voy a utilizar aceite de oliva porque vamos a poner en nuestro jabón aceite de oliva y avena. Entonces voy a utilizar algunas goticas de aceite de oliva. Voy a humectar muy bien mi molde, en este paso lo podemos hacer perfectamente con los dedos. Algunas personas utilizan esponjitas o algodón, pero debemos verificar muy bien que no queden rastros, es preferible los dedos. Perfecto, profe. Bueno, vamos a humectar nuestro molde, ese es nuestro primer paso. Una vez que tengo humectado nuestro molde, entonces voy a utilizar dióxido de titanio, cosmético, hidrosoluble. Lo vamos a disolver en agua destilada, mitad de dióxido y mitad de agua. Vamos a utilizar avena en hojuelas, que es avena súper convencional, la que encontramos en cualquier supermercado para darle el efecto al jabón. Y podemos utilizar en este caso una fragancia que nos guste. A mí personalmente me gusta una que se llama leche de almendras porque es muy versátil en los matrimonios. Tú sabes que van invitados hombres y mujeres, entonces qué rico poder utilizar una fragancia que le guste a todos. Que sea neutra. Exacto. Entonces yo utilizo leche de almendras en especial para los recordatorios de bodas. Profesor, ¿recuerda por qué debemos utilizar agua destilada en nuestro proyecto? Claro que sí, el agua destilada nos evita que se descompongan los productos. En este caso, como vamos a utilizar una materia prima que es avena, es muy recomendable utilizar agua destilada para evitar la oxidación y la descomposición de nuestro producto. Perfecto. Bueno, entonces tenemos dióxido de titanio y vamos a adicionar algunas gotas en nuestra base ya fundida. Bueno, esto para conseguir la parte neutra que queremos de nuestro jabón. Exactamente. Ok. Bueno, vamos a adicionar algunas gotas de aceite de oliva para hidratar nuestros jabones, para que tengan unos beneficios cosméticos superiores. Tú sabes que el aceite de oliva tiene muchísimas bondades cosméticas, entonces vamos a poner algunas gotas de aceite de oliva. Y vamos a utilizar, en este caso la fragancia, 10 gotas por cada 100 gramos de base para jabón. En este caso yo estoy realizando solamente un jabón, pero si ustedes van a elaborar el proyecto, supongo que van a tener muchísimos invitados, entonces pueden elaborar mayores cantidades. Es un valor agregado al tema del aceite de oliva y el tema de la presentación, cómo viene este lindo jabón. Entonces son valores agregados que a nuestro cliente le va a gustar muchísimo. Claro que sí, es un producto que se comercializa fácilmente, prácticamente se vende solo, solamente por su presentación. Bueno, entonces vamos a poner una capa muy delgada de blanco y luego vamos a poner nuestras avenas, nuestras pequeñitas hojuelas de avena. ¿Qué otro material, aparte de avena, podríamos utilizar, profe? Puedo utilizar cualquier planta, puedo utilizar caléndula, puedo utilizar pétalos de rosa, puedo utilizar semillas, puedo utilizar cualquier materia que yo quiera. En este caso me gusta el blanco porque para hacer una boda se utiliza muchísimo el blanco tradicionalmente. Ok, el contraste que tienen los colores. Exactamente, entonces con los dedos voy a pegar muy, muy bien la avena al fondo y lo que voy a buscar es que la avena no se me vaya para arriba, sino que quede aquí abajo. Entonces si podemos, si alcanzamos a ver acá, esto es lo que voy a buscar. Ok, perfecto. Ok, entonces retiro el exceso para evitar que se me vaya para arriba y voy a utilizar alcohol, que es alcohol normal, el que utilizamos, el que para las heridas que conseguimos fácilmente en droguerías. Entonces pulverizo alcohol y completo. Aquí si yo quisiera, puedo poner otro color, de pronto si es para otra ocasión, no necesariamente una boda, sino que sea de pronto para un baby shower o para un cumpleaños. Entonces puedo poner otro color si quisiera. Pero como vamos a hacer un recordatorio para boda, entonces vamos a continuar con el blanco. Y lo que hago es poner y completar mi molde con blanco. Bueno amigos, ustedes en pantalla están viendo los datos de nuestra tallerista, los invitamos para que se comuniquen con ella, alguna duda, inquietud y obviamente para que se capaciten con los mejores. Este tipo de proyecto, como decía nuestra tallerista, se venden solos, pero sí necesitamos capacitación para poderlos hacer. Claro que sí, es muy importante que en el momento de la elaboración de productos cosméticos, pues tengamos toda la información, vamos a decir, básica necesaria para elaborar un producto en buenas condiciones y que no vayamos a tener de pronto un conveniente por cuestiones sanitarias también, que son muy importantes las condiciones de elaboración del producto. Bueno, entonces aquí normalmente debemos esperar aproximadamente de 15 a 20 minutos para poder desmoldar mi producto. Ya este paso previamente yo lo tengo adelantado y el resultado va a ser este. De esta manera nos va a salir nuestro jabón. Entonces si nos damos cuenta, la idea es que la capa de avena quede aquí, pero aquí no se vea. Sí, perfecto. Este es el efecto que queremos conseguir en nuestro jabón. Una vez que lo tengo aquí ya completamente duro, completamente frío, voy a pasar a la parte del empaque. Entonces, este tipo de producto siempre va a necesitar un empaque primario. Ese empaque primario lo vamos a realizar con papel film para alimentos. ¿Y es para conservar? Exactamente, es para conservar las propiedades del jabón y para evitar que se nos reseque, que se nos evapore. Y pues obviamente para darle una terminación a nuestro producto. Es muy importante que cada producto que saquemos de nuestro taller, de nuestro negocio, pues vaya con todas las, por llamarlo de alguna manera, con todos los requisitos que se exigen en cuanto a empaque. En este caso vamos a empezar a decorar este lindo recordatorio de boda, pero recuerden amigos que ustedes pueden hacerlo solamente un recordatorio de boda, de bautismo, de primera comunión, de cumpleaños. Bueno, son muchas las temáticas que actualmente tenemos. Con cualquier temática lo podemos trabajar, ¿verdad, profe? Claro que sí. Entonces, como les decía, podemos hacer mezclas de colores. En este caso vamos a, por ejemplo, si la primera capa puede ir blanca y la parte de arriba puede ir, por ejemplo, rosado. Y podemos trabajar un producto para niña, por ejemplo, o puede ir azul también. Si vamos a trabajar algo para niños. Si vamos a trabajar algo para niños. Y dependiendo de la ocasión, vamos a diseñar nuestras etiquetas. Entonces, en este caso, yo tengo una etiqueta trasera donde están las especificaciones de mi producto, por ejemplo. Entonces, con esto le doy el acabado trasero a mi producto para que cada persona sepa, pues, los ingredientes del producto. Esto es muy importante, la rotulación. De hecho, son valores agregados, porque, pues, si vamos a ofrecer nuestros productos, es necesario que conozcamos por lo menos la información de los productos que contienen, ¿no? Claro que sí. Y ya en la parte de adelante, entonces, dependiendo de la ocasión, también puedo utilizar etiquetas personalizadas. Entonces, en este caso, estos recordatorios van para Gabriela y Luis. Entonces, sacamos los nombres de ellos, realizamos un diseño. Para completar aquí nuestro producto, la novia quiso utilizar tonos un poco fuera de lo convencional, como el rosa, el amarillo y el morado. Pero, pues, con una base, obviamente, blanca que va para boda. Podemos utilizar bolsitas de tul, como esta que yo tengo acá, y cintas. También está hoy en día muy de moda utilizar materia natural, como esta que vemos acá, que son rosas inmortalizadas. Entonces, le da un toque, vamos a decir, romántico a nuestro producto también. No es que quede muy lindo un obsequio, un recordatorio como este en una fiesta de boda, pues, bueno. Claro, y es algo inolvidable. Es un producto que también las personas lo van a recordar. También es muy útil, ¿no? Porque lo van a utilizar. De hecho, que en los recordatorios últimamente, profe, para fiestas, lo ideal es que sea algo utilitario. Exactamente. Que la gente lo pueda utilizar y, bueno, no que se quede puesto sobre una mesa, sino que lo puedan utilizar. Exacto. Esta es la ventaja que tiene el jabón artesanal. Y es que nos permite dar algo novedoso, muy bonito, pero también utilitario, como tú lo dices, Paola. Entonces, todos estos detalles hacen que nuestro producto tenga un valor agregado y que se vea muy llamativo y muy bonito. Entonces, aquí, pues, complementando los tonos que estamos usando, vamos a poner un lazo beige con dorado. Realmente el paso del proyecto de decoración también influye muchísimo en un recordatorio, profe. Claro que sí, los acabados deben ser parte fundamental del producto, porque esto finalmente es lo que hace que sea un recordatorio. Es algo para recordar. Entonces, utilizamos un lazo. En este caso, como se está utilizando el tono violeta, porque fue una elección de una novia en particular, entonces también vamos a utilizar una pequeña cinta en un violeta muy claro para que no desentone demasiado. Entonces, vamos a ponerle... Y más nos puede enseñar la profesora Andrea en los cursos que ella tiene. Así que los invitamos para que tomen nota de los datos de ella y se puedan comunicar con ella. Claro que sí. Y como toque final, le vamos a poner una lindísima flor inmortalizada, como vemos acá. Vamos siempre, vamos a fijar muy bien, porque pues en las fiestas siempre, las cajas, se mueven muchas cosas, entonces es importante fijar muy bien los detalles para que lleguen al día, pues completamente armaditos. Profe, le agradecemos mucho el proyecto que nos trajo el día de hoy, la enseñanza que nos ha dejado hoy. Y sin más, invítalos a todos a conocer sus redes sociales. Claro que sí. Me pueden encontrar a través de Facebook, como Substock, a través de Instagram, como arrobasubstockjabones o en mi teléfono 320-226-9179. Bueno, sin más amigos, a ustedes los invitamos a capacitarse con la profesora Andrea, que ya nos ha traído proyectos novedosos, proyectos muy lindos que pueden servirles a ustedes para crear empresa, para tener ingresos adicionales y bueno, para que les pueda dar las mejores indicaciones para crear sus productos. Los invitamos a seguir viendo nuestra partida de programación, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y bueno, a dejarnos sus inquietudes y qué proyectos quieren seguir viendo con nosotros. Hasta una próxima oportunidad amigos. Gracias. Gracias.